Amigos y amigas, el reto de Frost, vamos a intentar hacer el challenge de Frost Y bueno, muchos de vosotros me estaréis diciendo, Pablo, ¿cuál es el reto? ¿cuál es la misión? En este caso de esta partida, muy sencillo, amigos y amigas, vamos a intentar matar Bueno, iba a decirlo solo con la habilidad de Frost, pero no, vamos a intentar matar con la habilidad de Frost a más de uno Así que nada, vamos a darle caña, vamos a poner la Frost en zonas donde nosotros pensemos Que vayan a caer 100%, me han visto esta trampa, pero bueno, yo creo que van a ser lo suficiente retrasado para comérsela, amigos y amigas Esto es el puto reto de Frost, chavales, eh Vale, yo voy a poner esto aquí también, a ver si me deja, no me deja porque está esto aquí Vale, rápido, 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 que no me maten, que no me maten Buena, 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 tira para atrás, perfecto, perfecto, me encanta Vale, nos falta una que la vamos a poner, que la vamos a poner aquí, aquí Ya os digo que hay esta trampa, hay esta trampa, ojito con esta trampa porque puede ser muy buena Chavales, misión del vídeo, cargarnos mínimamente a uno con la trampa de Frost, ¿vale? Eh, con la trampa de Frost, ¿vale? Eh, con eso ya estaría por concluido el reto y yo me iría muy contento para mi casa, la verdad Vale, eh, tenemos gente ahí Perfecto, me encanta Vale, tenemos aquí a la... a la Frost, tenemos aquí a la Libby, perdón Vale, pues hay que tener ojo, hay que tener ojo Porque esta gente, la verdad que está bastante, bastante... Escondida, se podría decir, ¿no, amigos? Ok, vale, pues de momento el cepo y el garaje no se han comido Que eso es jodido, ¿eh? Hostia, estoy ahí encerrada, vamos Vale, vamos a aguantar aquí De todas formas, tenemos la segunda rumba Yo creo que ya en esta rumba no se van a comer ningún cepo Pero bueno, lo bueno es intentarlo, ya sabéis Aquí tiene el ojo con el cero que tiene piñas Y la verdad que no me quiero llevar una piña Pues la verdad es regalo, ¿no? Perfecto, me encanta Ok Vale Vale ¡Bueno! Nice, chavales Bueno, no nos hemos llevado ninguna kill Con el cepo en la segunda ronda Hay que hacerlo 100% Pero Por lo menos Hostia, ¿qué me pasa? Parezco un cerdo normal ¿Qué pasa? Te lo juro un poco más y me muero aquí Pero vamos a intentarlo ahora 100% Vale, hay que ponerlo En zonas estratégicas Donde nosotros pensemos Que se lo van a comer 100% No pasa nada si en esta partida no lo hacemos Tenemos más intentos Tenemos más partidas Pero la primera no está nada mal Primera de calentamiento, ya lo sabéis Pero hay que hacerse Esta, eh, bueno Este reto hay que cumplirlo Mínimo Una kill con el cepo Hay que cargarse a uno Hay que cargarse a un paco Por favor, chavales Hay que poner dos cepos Bien, yo la verdad que no Soy una persona muy lista Para poner el tema de los cepos Dejadme abajo en los comentarios Cuál es vuestra estrategia Por así decirlo Si seguís alguna O dónde soléis poner los cepos La habilidad de Frost Para que se la coman más fácil En la ventana En las puertas En esquinas Donde sabéis que van a pasar Donde sea, ¿no? Pero nosotros antes Vamos a utilizar una pequeña estrategia De 2001 Vamos a esperar hasta el segundo 10 ¿Vale? Y ahí vamos a poner el tema de las trampas Aquí vamos a poner una Cien por cien ¿Vale? Vamos a poner otra ¡Buah! Nos la jugamos y ponemos dos trampas en la Vale, no Vamos a poner otra En la ventana de tractor Vale, lo voy a empezar a poner ya Lo voy a empezar a poner ya Porque si no Vale, un poquito aquí atrás Vale, perfecto Me ha visto ese dron Me cago en la hostia Bien Ponemos otro aquí Este cepo Si entran Que si entran Yo les voy a dejar Para que se lo coman Vale, perfecto Y vamos a poner Otra en la ventana En esta ventana Por si acaso ¿Vale? Eh, perfecto Si tiene que comer un cepo En el momento que se coman un cepo Amigos y amigas Vamos por concluido el reto Vamos allá Venga, va Tú Esta, eh Tiene que ser nuestra esta, eh Tiene que ser nuestra Vale Han abierto la esta Eh, te lo juro que le meto un tiro al mozi, eh Te lo juro que le meto un tiro al mozi, eh Te lo juro, eh Escúchame No, no, no Vale Tienen que matar al mozi, eh Tienen que matar al mozi No ir por esas escaleras Que vayan por las escaleras del vigil No, por Dios No No, por Dios No Me cago en la hostia Que entre Vale, buena Buena Vale Hay otro Hay otro en las escaleras, eh Hay otro en las No Lo ha matado Lo ha matado Me cago en Dios Vale, he tocado ese Vale Creo que todavía El tiempo en la escalera Sigue, eh No No Pero van a entrar por aquí Van a entrar por aquí Van a entrar por aquí Lo voy a hacer que venga Lo voy a hacer que venga Hacia esta ventana Vale 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 Buena Que no entre por aquí Que no entre por aquí No No Solo queda el Zermat No No No, chavales No Efe, tío Efe Bueno, tenemos más intentos De todas formas Podemos jugar ¿Vale? No, tío Pero no puedo ir por el camión A lo mejor se va para el camión, eh Aunque no creo, ¿no? ¿O sí? No, tío Sigue ahí ¿Por qué te quedas ahí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas ahí, tío? Bueno, de todas formas, amigos Hay más intentos Hay más mapas Hay más partidas Así que nada, tío Primera, tío Efe, tío Yo es que no estoy acostumbrado A utilizar a este personaje Entonces no sé Por dónde pueden ir Los atacantes En este caso Y cuáles son las trampas Más fáciles Por eso pregunto De bueno Que me dejéis abajo en los comentarios Cuáles son para vosotros Las trampas más fáciles Para que se coman En este caso Los atacantes, ¿no? Pero bueno Efe, tío Efe, da igual Pasamos a la siguiente partida Lecho Vale, gente Ya estaría por aquí En este caso Nueva partida Mapa de parque Atracciones Y bueno Os iba a decir De que iba a utilizar El escudo Pero es que yo creo Que eso Es muy 2001 ¿No? Es que, a ver Es lo que os digo Yo a Frost Personalmente No la utilizo nada Muchos de vosotros Lo más seguro Que la utilicé Bueno, que más de alguno Cien por cien Vamos, la ha tenido Que utilizar muchísimo Y a día de hoy A día de hoy La ha tenido que utilizar Y la sigo utilizando Muchísima ¿No? Entonces sabrá Perfectamente Cuáles son Los mejores Por así decirlo Eh, zonas Las mejores zonas Para que caigan ¿No? Los atacantes Entonces, claro Yo no tengo ni idea ¿No? Entonces Vamos a poner aquí Una trampa en garaje Vamos a poner otra Si me da tiempo En bidones A ver Corre, 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 corre Corre Vale, vale Va, 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 va Corre, corre, corre Va, no me da tiempo Eh, no me da tiempo Tú, tú, tú Corre, corre, corre Va, 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 va Va, 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 va Me revienta en la cabeza Me revienta en la cabeza Me revienta en la cabeza Vale, perfecto Ostia Me ha roto el cepo ¡Me ha roto el cepo! ¡Me ha roto el cepo! ¡Me ha roto el cepo! ¿Desde cuándo? Moría, chavales Moría, chavales Moría Moría, chavales Era ese, tío ¿Desde cuándo la has romped El maldito cepo, tío? ¿Desde cuándo, chavales? ¡Wow! Vaya F, tú Que ahora la has romped el cepo Tirando un pepo a la ventana ¡Wow! No me acordaba, tío Te lo juro que no me acordaba No sé si eso lleva bastante poco O es nuevo No sé Confirmadme cómo digo abajo en los comentarios Pero, tío ¿Qué cojones, tío? No sé No tenía ni idea No sé En el momento Que he escuchado el pepo de as Yo digo Sacada, literalmente Sacada Porque es que la hacemos La hacemos Ya tenemos el reto hecho ¿Sabes? Pero no, tío F, tío Ha roto el cepo, chavales Joder, bro Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, bro Y este pavo Qué raro que es, ¿no? Es súper laro este hombre No sé qué hace ¿Te imaginas que lleva mierda? Me partiría la polla La mente, oye No sé qué hace, la verdad Tienen pinta Tienen pinta de ser malo, ¿eh? También te digo No sé si están por arriba ¿Cómo? Está arriba el pavo, ¿eh? ¿Qué le están intentando hacer wallbang? No sé qué hace, literalmente No sé Sin más No sé qué hace, tío Hostia, pero qué F, chavales, tío Qué F, literal, tú Vaya F, tío Ay, qué pira, tío Qué cerca lo hemos tenido, tío Qué cerca lo hemos tenido Vamos a intentarlo en la siguiente ronda Estos chavales parece ser que Los del otro equipo son bastante Reuseadores Dejémoslo así Entonces yo creo, tío Que, que, que Que lo vamos a hacer en esta partida, ¿eh? Pero vaya F, tío No me lo esperaba, tío No me lo esperaba Que iba a romper el cepo, chavales Qué mala suerte, tío No sé, tío Joder, macho Lo teníamos ahí ya, tío No sé Buena, buena, buena Nice, nice Vale Vamos a coger a Frost Como digo Y ahora sí que sí No sé a dónde vamos a ir Pero voy a poner Los Frost bien Lo mejor posible Y voy a intentar que en este caso El cepo de Ash El pepo, perdón No me lo rompa Laboratorio almacén Vale, vamos a poner uno 100% en paño Vamos a poner otro En la ventana de droga Y vamos a poner El tercero ¿Dónde lo podría poner? Lo ponemos en bidones Yo creo que en bidones Sería la mejor opción Pero claro Es que no sé Si es que Si el pepo de Ash Rompe el cepo La hemos liado La hemos liado Literalmente ¿Sabéis? Pero bueno La verdad Nosotros lo estamos intentando Que eso es lo que cuenta Y la verdad Que es un reto complicado Muchos de vosotros Diréis que tal Pero es un reto complicado Os recomiendo Que os pongáis a hacerlo Porque ya os digo De que Bueno Joder Que es matar a un pavo Con el cepo de Frost Quiero decir No es matarlo Con la metra Bueno Con el arma principal ¿No? Vale Vamos a poner Primero El de El de bidones ¿Vale? Los que están más lejos ¿Vale? Vamos a intentar romper Los máximos drones Que veamos De primeras No vemos ninguno Así que perfecto ¿Vale? Voy a poner aquí Voy a poner aquí un cepo Voy a poner otro En baño Como digo Ok Perfecto Vale Vamos para baño De una Corre 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 Vale Perfecto Pero bueno Lo bueno Es que Ponemos uno en este escudo Es que no lo sé Tío No lo sé Porque es que Yo creo que el tema del escudo Es algo que Que ya está muy visto ¿No? Tipo Es muy 2001 Tío No lo sé A lo mejor estoy loco Y en los comentarios Y me decís Pablo literalmente Estás mal de la cabeza Tendrías que haber puesto Un cepo En el escudo ¿No? Detrás del escudo Porque es cuando más Se lo comen En las posiciones Que lo hemos puesto Yo creo que son buenas posiciones En cuanto se come en el cepo Aunque lo matemos o no Ya hemos cumplido el reto Así que lo que buscamos Es eso Como digo Yo Buah A lo mejor Un cepo en esa ventana Me hubiese reventado mucho ¿No? Pero bueno Vamos a ver que tal Va ojalá No tío 5 para 3 tío Que se lo coman tío Que se lo coman 100% Por favor Va va No bro tío Salen como monos tío No chavales Vale voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo 100% Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Que vienen por la Por la puerta Voy a cambiarlo Que vienen por la puerta Vale 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 No bro Y justo hay uno ahí Bro Y justo hay uno ahí Coge esto Vale Vale Si se va de baño Lo pongo No bro Está ahí bro Queda un enemigo Está ahí bro Está ahí No se va a ir tío No lo vamos a hacer Chavales Está muy complicado Tío Que F bro Segunda partida F también tío Fuck tío Está complicado Pero bueno Va Venga va La tercera va a la vencida Tío Tercer mapa Let's go Tercera partida Vamos allá Nah literalmente No se quieren comer el cepa Vale Vamos a subirnos Vale Esto se va afuera Ok No baja tío No baja tío En serio No baja tío Nah bro En serio Está de coña tío Está de coña Literalmente tío No se quieren comer un cepo Chavales Es imposible Literalmente Es imposible No sale Reto Me cago en la hostia No se quieren comer Los cepos Llegan 10 segundos 5 segundos Posición de la bomba segura No. ¡Vamos! 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 ¡Se ha comido el cepo! ¡El peor cepo! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Una hora y media casi grabando esto, bro! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Va! 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 ¡Te has comido el cepo! ¡Va! ¡Va! ¡Guacho! ¡Guacho! ¡La concha es la lola! ¡Dios! ¡Va! ¡Reto finalizado! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Sí, señor, bro! ¡Sí, señor, bro! ¡Dios! ¡Lamao, bro! ¡Lamao! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Se comía el cepo! ¡Pues cae en el peor cepo posible, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, chavales! ¡Ya podéis apoyar este vídeo con un like! Porque ya os digo que es un vídeo bastante complicado de grabar Porque es que cuando no da, no da, tío Cuando no da, no da, bro ¡Dios! ¡Un poco de suerte, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Dios! ¡Se merece un like esto, eh! ¡Una suscripción, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al final! ¡Se ha salido! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Gente! ¡Espera que os haya gustado! Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Yo voy a acabar la partida Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, un like y una suscripción para más Como estos ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Dios! ¡Por fin, bro! ¡Por fin! ¡Menos mal, tío! ¡Nice! ¡Nos vemos, gente! ¡Un placer! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!